En el pueblo, en Camargo, pues andar en bicicleta era lo más extraordinario. Y al principio yo no sabía andar en bicicleta, pero me enseñó mi hermano Raimundo. Y entonces me regaló una bicicleta hechiza, que era más alta y más grande, y yo era muy chiquillo. Entonces yo tenía que guiarla por medio del cuadro, me metí en el cuadro y le daba a la bicicleta e iba así de... Pero esa bicicleta me sirvió a mí para irme al río y traer los baldes, las cubetas llenas de barro del río, y cargarlas y traerlas a mi casa para modelar figurillas de barro. Y también me sirvió para jugar carreras, pero me sirvió para otra cosa extraordinaria. Yo coleccionaba en la infancia las cajetillas estas de Cerillos, la central, y me iba por toda la ciudad en mi bicicleta viendo a ver dónde había una cajetilla tirada ya vieja para sacarle el cromo, porque traían cuadros famosos de la pintura universal. Ahí conocí muchos autores europeos de Renacimiento y de todas las épocas, y yo juntaba ese álbum. Entonces con la bicicleta me iba por toda la ciudad, por todas las calles, viendo a ver dónde me encontraba las cajetillas tiradas, y para eso me sirvió también mi bicicleta. Y en otra ocasión también me sirvió para demostrarle a las niñas bonitas de mi pueblo que yo era muy bueno guiando bicicleta y le daba toda velocidad, pero no sabes que un día derrapé y me caí y me di una raspada en la rodilla, que me dio una vergüenza tremenda. Ya no pude volver a, ni se me ocurrió, volver a presumirle a las niñas que yo era muy bueno en la bicicleta porque me caí y me dolió mucho, la verdad. Esas son narraciones de mi infancia en la bicicleta. Fue fundamental para mí. Pues a Dante, ¿no? Lo llevaría a que conociera a mi pueblo, ¿sí? En la noche y en el día, ¿no? Es una bicicleta hecha toda con puras formas geométricas. Los círculos estos son, es una cinta doblada y los rayos para dar el movimiento de como si estuviera moviéndose la rueda, son cintas torcidas. Todo es topológico, ¿eh? Y todas las demás formas, todas corresponden a una forma geométrica estricta. Nada es cilíndrico, por ejemplo. Hay puras formas muy estrictas y muy planas, ¿no? Un saludo. Gracias por ver el video.